El desayuno en 5 minutos llega gracias a... El nuevo Frusión Bebida Refrescante Este se llama Chivito Uruguayo Chivito, viste Chivito Uruguayo Mire, cuando yo era estudiante tuve la oportunidad de ir a Uruguay Que a propósito nos ven allá, ya Nos ven el imán estrito de Uruguay De ahí viene la idea, ¿por qué no preparas un Chivito Uruguayo? Y yo, sí, hay que hacerlo Bueno, es un sándwich Un sándwich que tiene bastantes proteínas Un sándwich que tiene bastante, es bastante sustancioso, ya Entonces Gatito, por los ingredientes que yo estoy viendo ¿Esto lo hacen, o sea, lo consumen en el desayuno ya o a toda hora? A toda hora, a toda hora, pero sería buena opción para el desayuno Para aquellas personas que de repente tienen mucha actividad Y su desayuno tiene que ser lo más poderoso que tienen que comer en el día Más cargado Exactamente, así que que comience el cronómetro Porque esto comienza así En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Vamos Gatito Lo primero que vamos a hacer, tocinito Y vamos al tocino A la sartén ¡Qué rico este desayuno! ¡Excelente! Vamos a ver Tocinito Por acá, excelente Luego de eso Comenzaremos a preparar Nuestro ¿Jamón? No, tenemos un quesito, ok Ponemos el queso Esto se va para el basurero Tenemos El jamoncito Y hacemos un rolito así Ahí estamos Nosotros estamos utilizando Claro Ustedes pronto pueden utilizar No sé, las variedades que hay de diferentes carnes frías Hay varios tipos, ¿verdad? Sí En este caso los jamoncitos nomás Si pueden Un buen jamón Me encantaría ¿Y la carne? ¿Qué carne? Es carne de res, ya Es el bife chorizo Un bife choricito Y que vamos a salpimentar Le vamos a dar unos pequeños golpecitos Para que no se nos encoja la carne Y aparte quede más suavita Porque Esa es la idea de golpear nuestra carne, ¿no? Que sea Que no quede como chicle, ¿no? Exactamente Que no quede como chicle Y aparte Quede súper Nunca les ha tocado una carne chicle Esa que más Píganos 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 Sal, pimienta Esto Y lo vamos a cocer Ajá Que acá se va para unito, creo Muy bien Vamos a poner uno más Esta estaba ya un poquito precocida No Estaba descongelada Todo lo hace el gatito Bueno Vamos a botar un poquito Unas rodaditas de tomate Hablando de tomate Aprovecho de mandarle un saludito A todas las caseritas del mercado Y padre Que siempre me venden ese tomate rico Barato Y que sí Obviamente les mandan saludos A todos No, muchas gracias Bueno, bonito y barato Sí Las tres veces más importantes de tu vida O sea, bueno, bonito y barato También tiene esto Huevito Tiene huevito El huevito Pero este chivito Tiene que siempre estar acompañado Por algo realmente delicioso Que esté hecho De frutas Es por eso que hay que presentar A este jugo Tan delicioso Que es el jugo ¡Frucción! Te invitamos a probar El nuevo jugo Frucción La bebida refrescante Sin gas Elaborada A base de fruta natural Pruébalo Pruébalo en sus tres diferentes sabores Manzana verde Durazno Y naranja Frucción es la bebida refrescante Y natural Ideal para combatir la sed Y las altas temperaturas No te quedes sin probarlo Si disfruta del jugo Frucción cada día de la semana Encuéntralos en mercados Y supermercados De tu ciudad Frucción te refresca Frucción es un producto Del grupo Venado ¡Qué rico! Por Dios Que refrescante Oye, ¿sabes qué? Ahorita que lo estoy sirviendo La botella está fría El jugo frío Es mucho más rico Toma Héctor Tu jugo Gracias ¿Te gusta frío o no? ¿Frío te gusta? También está bien Gracias, gracias Sí Bueno gatito Ahí estamos viendo Cómo vas preparando La carne El tocino Y obviamente el huevo Que creo que tu sartén Se apagó Y por eso no está No, no, no No, no Está tranquilo Yo por lo menos Yo cocino el huevo Cuando el aceite ya está caliente Hay varias formas Esta que la echamos en frío ¿Para qué? Para que mientras vaya calentado Se vaya cociendo Y el huevito salga blanquito No se echa a perder Digamos el huevo Claro Cuando metes muy caliente Se transforma Y se puede devolver muy negros Como si ponemos Cuando el aceite frío No, me gusta más bien Que esté sin quemadito Bueno, es cuestión de gustos Pero también ese es un buen tip Sí, claro que sí Está por la vuelta Y comenzamos ya a armar nuestro sándwich Mi primer huevo fue así Cocinito para una carne Cuando cocine mi primer huevo fue así Gatito El primer huevo Desde acá Excelente ¿Ves? ¿Ves? Comenzamos a Nos queda todavía un minuto Perfectísimo Muy bueno Un minuto Ya No se olviden Poner nuestro Jamón Wow Jamocito Dios mío Este está muy tal En este caso Ya tengo un huevito por acá Con lo que nos hace falta El desayuno Acá lo completamos No desayunamos en nuestra casa Pero Gatito se encarga de que Fuera de existe Yo no desayuno Yo tampoco Bueno, claro No estoy desayuno Porque no creo que desayune a las 4 de la mañana o 5 No Héctor, antes de salir Se toma un jugo Por beber nutritivo Por lo menos eso es un desayuno Yo ni un tecito estoy tomando Sí Pero huevito Por lo menos a mí no se acuerda A ver, diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ahí está Está listo, señoras y señores Nuestro desayuno Tremendo desayuno Que tenemos hoy En tan solo Cinco minutos Cinco minutos Miren el poderoso desayuno que tenemos Hemos utilizado carne de res Hemos utilizado jamón Hemos utilizado queso Huevito, tomate Y claro el pan baguete En esta oportunidad Un poco de parecido a un trancapecho Sí, claro que sí No, trancapecho es diferente Faltarían dos Faltarían las papas De todas maneras Tienen las salsas para ponerse a gusto Gracias Para vos, Fabi de mi día Fabi Para usted también Fabi por favor Héctor Ya Excelente Bueno, probarlo Claro que sí Para eso Yo voy a tratar de Esto es para ti, ok Obviamente tienes que tener una boca A ver si lo logro Un cuchillito, pero por favor ¡Epa! Bueno, pues más adelante en la cocina Con el gato chef ¿Sabes qué vamos a hacer hoy día? Es algo dulce Algo que nos dé Azúcar y nos endulce la vida Me han pedido ayer Vamos a hablar sobre Una torta de tres leches Por lo tanto Vamos a hacer la torta de tres leches Más un ratito Agarren su bolígrafo y agarren su papel Porque ya viene la receta más un ratito Así que Terminó este sector Del desayuno en tan solo Cinco minutos Gracias, gatito Que va a conectar el Atlántico con el Pacífico ¿No es cierto? El desayuno en cinco minutos Llegó